Si hay una nueva circunstancia se requiere una revisión al marco legal y por eso es necesaria la reforma eléctrica porque se hizo con otros propósitos, se hizo para hablar claro con el propósito de desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y que todo el mercado eléctrico lo manejaran las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Es una reforma justa, no es una imposición, es considerando a todos. Se debe de saber que se le está garantizando al sector privado el 46% de la generación de la energía eléctrica, 46% y 54% para la Comisión Federal de Electricidad, o sea, 46% para el sector privado y 54% para el sector público, hasta 46%, y 46% del mercado mexicano es todo el mercado eléctrico de Argentina, para tener una idea. Gobierno de México